El chofer de una plataforma digital fue víctima de discriminación. Un usuario lo denunció porque presuntamente estaba en estado de ebriedad cuando en realidad padece de una discapacidad que le afecta el habla. Como se informó a través de Telediario, el pasado mes de febrero, un chofer con una discapacidad motriz fue víctima de la intolerancia e ignorancia, pues un reporte falso a la plataforma digital donde prestaba el servicio lo acusaba supuestamente de conducir bajo el influjo del alcohol. Ahora, Francisco Javier Contreras sufrió la misma situación y su cuenta fue dada de baja de manera definitiva. Comenta con frustración e impotencia que el usuario responsable de esta queja no sabe del daño que puede causar a una persona, pues era su única fuente de ingresos y tiene un hijo, además de que sus padres de la tercera edad también dependen económicamente de él. Francisco se disponía a trabajar como todos los días el lunes 15 de mayo y se llevó la desagradable sorpresa de que tenía un reporte por conducir en estado de ebriedad. Me reportó como que andaba trabajando en estado de ebriedad, a lo que pues es totalmente falso, se pueden percatar. Tengo una pequeña discapacidad motriz que pues cambió un poco mi forma de hablar. Me imagino que esta persona lo malinterpretó y lo tomó como que andaba en estado de ebriedad, siendo que pues no sabe el daño que causó, sí, porque pues es mi fuente de empleo, sí, es mi fuente de empleo. Y es muy frustrante, es muy frustrante que todavía exista gente con cerebro tan chiquito. Ese mismo día Francisco acudió a las oficinas de la aplicación en Torreón, donde lo contactaron con personal en la Ciudad de México, pero tristemente ahí tampoco encontró empatía por parte de la plataforma digital y se negaron a revisar su caso, suspendiendo de manera definitiva su cuenta el martes 16 de mayo. Fui atendido por una mujer, ella me contestó en los correos, pues muy tajantemente que pues difícilmente se iba a poder algo. Yo le comenté, le escribí, le dije si gustan hacerme una videollamada para que vean. Pero no, no, no hubo buena respuesta. Ojalá que le llegue la entrevista a la persona que fue, que el daño ya está hecho, sí, porque mi cuenta fue dada de baja, ya está dada de baja, pero pues para que vean el daño que hizo sin saber. Ahora Francisco Javier hace un llamado a los usuarios de este servicio en general a ser tolerantes y no asumir sin preguntar, pues solo en este año es el segundo caso de discriminación que sucede en la Ciudad de Torreón. Que antes de juzgar a alguien o de hacer un prejuicio, para empezar puedes preguntar en el momento, sí, o sea, no causar un daño por algo que ni siquiera está seguro, o sea, no se vale prejuzgar, no se vale hacer prejuicios de la gente sin saber lo que trae uno atrás, o sea. Con imágenes de Israel Hernández, informó para Telediario, Alejandro Escobedo.